¿Qué es la Universidad de Huelva? ¿Qué es la Universidad de Huelva? En jornadas organizadas por la Asociación Andaluza de Directores de Primaria, en el Congreso de Escuela 2.0, en jornadas regionales de formación. Hoy nos explicará su centro. Vengo de un colegio de un pueblo pequeñito de Huelva, Niebla, tiene 4.000 habitantes y hay solamente un solo colegio de infantil y primaria, con dos edificios separados a kilómetro y medio que dificulta la organización. Y también optimizar los recursos es complicado, pero en fin, es lo que tenemos y así tenemos que trabajar. También hay un centro de secundaria. Por lo tanto, cuando se habla de éxito educativo para todos, aquí no cabe otra. Es que todos los niños del pueblo van a ese colegio porque no hay otro. El pueblo en sí vive de la economía, de la economía que tiene la agricultura sobre todo y varias pequeñas industrias. Es muy importante conocer el contexto para poder entender las estrategias educativas que nosotros marcamos. Tiene un rico patrimonio histórico y cultural y monumental que ahora a continuación lo vais a ver. Utilizamos el entorno como recurso educativo. Por eso es muy importante saber dónde estamos, dónde está el colegio. Aquellas personas que quieran más información de lo que yo voy a mostrar aquí, porque lo que voy a mostrar es tres experiencias, tres proyectos, un poco así por encima. Pero aquellas personas que quieran profundizar más en esto que voy a decir, pues tenéis ahí cuatro direcciones. Una es información a familia, donde ahí colgamos todo lo que a la familia, bajo nuestro punto de vista, creemos que le pueda interesar. Menudas lecturas, que es una página donde colgamos todas las actividades sobre el fomento de la lectura. En vídeos en canal YouTube, ahí hay más de 500 vídeos, Pilar, está por aquí, no, Pilar, editados, están editados y es un trabajo tremendo. Esa edición de los vídeos se hace en horario no lectivo, en las cinco horas esas que tenemos. Aquellos que entiendan un poco de TIC sabrán que eso es imposible. Y la última dirección es la de guías turísticos. Es un proyecto que estamos desarrollando desde el año 2007-2008, que más que yo os lo van a explicar los mismos alumnos. Y es tal el volumen de información que tiene, que tiene esa página concretamente. Bueno, pues ahora sí, ahora vamos a empezar. ¿Y qué hacemos en septiembre cuando empezamos en los colegios? Una prueba inicial, ¿no? Entonces, yo no puedo hablar aquí a ustedes porque yo no sé qué nivel tenéis. Entonces, tengo que averiguar el nivel. Me vais a permitir que os ponga una prueba inicial. ¿La organización, le habéis dado la carpetilla con el bolígrafo o no? ¿Damos diez minutos para hacerla? ¿Os parece diez minutos? Bueno, vamos a ver. ¿Quién de los que estamos aquí podríamos pasar la prueba? ¿Vamos a decirlo de otra manera? ¿Quién de los que estamos aquí no pasaríamos la prueba? Bueno, bueno. Vamos a ver. ¿Y si nos agrupamos de cuatro en cuatro, de cinco en cinco, en grupo? ¿Tampoco? Hombre, no es una prueba difícil, ¿no? Es una prueba que no es ni de primaria ni de bachiller. Bueno, ¿y si además ese grupo de cuatro o cinco le damos un aparato conectado a Internet? ¿Lo pasaríamos? Bueno, esto os lo he puesto para que reflexionemos un poco qué entendemos por éxito educativo. Aprender no es reproducir. Aprender es producir. Aprender es producir. ¿Vale? Nuestro trabajo, como el trabajo de todos vosotros, está enmarcado en la ONCE, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta, bueno, las orientaciones que nos marca la ONCE. Todos nuestros proyectos tienen en cuenta el alumno. El alumno es el papel, el rol, el motor, es el protagonista del proceso de enseñanza de aprendizaje. Y nosotros solamente somos los guías, asesores y los que le marcamos un poco el camino, ¿no? Tenemos que conseguir que el alumno esté motivado. Y va a depender de nuestras metodologías, de nuestros proyectos, pues, enganchar al alumnado. Pero no solamente al alumnado. Con el alumnado es insuficiente, como vais a ver ahora a continuación. Y tenemos que quitar un poco el concepto que tenemos de colegio cuatro paredes. La escuela es más amplia. Tenemos que enseñar a alumnos que se desenvuelvan en la vida que le ha tocado vivir, en el siglo XXI. Y hay un divorcio totalmente entre la escuela y la realidad. Tenemos en la escuela, dentro de la escuela, unas herramientas que no tienen nada que ver con la realidad. Todavía estamos trabajando con la pedagogía del siglo XIX, ¿no? XXI. Entonces, eso hay que cambiarlo. Eso hay que cambiarlo. Y hay que sacar la escuela fuera, a contextos reales, donde el niño adquiera el desarrollo de las competencias en contextos reales. Le comentaba ayer, no sé, al gallego, de un hombre igual era, Ramón, hablando de montar en bicicleta, ¿verdad? Montar en bicicleta. Dice, a mí no me han comprado nunca una bicicleta o me la compraron muy tarde y ya sabía montar en bicicleta. Tenemos que dejar que se caiga y si hay que ponerle, limpiarle la herida a una tirita o llevarlo al médico, hay que llevarlo. Es necesario, es necesario para madurar y es necesario pasar por ahí. Los proyectos que nosotros hacemos tienen una metodología activa y además están totalmente contextualizados, ¿eh? Donde viven los niños. Y pongo en rojo esto porque esta sí es una receta, ¿eh? El trabajo por proyectos. El trabajo por proyectos es una metodología innovadora donde a través de este tipo, de esta forma de trabajar, conseguimos motivar e implicar al alumnado. A través del trabajo por proyectos, lo motivamos. Pero vamos todavía mucho más. A través del trabajo por proyectos no solamente enganchamos al alumnado, sino que enganchamos a la familia y enganchamos también a las distintas instituciones como ahora vais a ver más adelante. No olvidemos de las T. Las T es imprescindible y tienen que estar metidas dentro del currículum en todas las áreas. Eugenie, ayer estuvimos hablando de esto, de los contenidos. Nos ha preocupado muchísimo, muchísimo a todos, ¿eh? A mí el primero, los contenidos. Que no llegamos, que no terminamos el temario. Que es que no terminamos el temario. Es que nos falta tiempo. Nos falta tiempo. Y no nos hemos enterado bien que la LOMCE nos dice que los contenidos son herramientas, nada más un recurso. Un recurso. No es el norte. No es la finalidad. Es decir, los contenidos, como muy bien dice eso, el conjunto de conocimiento, habilidades, destrezas, actitudes, que sirven para conseguir los objetivos y adquirir las competencias. Pero que nos olvidemos de los contenidos. No hay competencia sin contenido. Eso sí está claro. No podemos llegar a que un niño sea competente digitalmente, sea competente lingüísticamente hablando, sea competente en la vida social, si no tienen unos contenidos. Pero que no nos agobien los contenidos. Que no nos agobien el contenido ni el libro de texto. Y algo más. En todas las áreas deben de ir metidos y tocando todos estos temas que aquí van. Bien. Ese es el marco normativo. El marco normativo de nuestro trabajo. Y ahora ya, ¿cuál es la finalidad de nuestros centros? Es decir, el San Gualabonso, ¿qué es lo que quiere? Cuando terminen sus niños de allí, con 11, 12 añitos, ¿qué queremos de esos niños? Bueno, queremos darle una mochilita y que en esa mochila lleven unas herramientas para enfrentarse a la vida. Y que sus pilares fundamentales sean la lectura y los valores. Muy importante. La diversidad, la familia, instituciones, todo lo demás. Pero no nos olvidemos de otra cosa. Lleva las herramientas para enfrentarse a la vida. Pero lo que queremos es que durante los nueve años que han estado en el centro, desde infantil y primaria, hayan sido felices. Y que sepan elegir y que sean felices con lo que eligen. Y sobre todo, que sean buenas personas. Y eso no está puesto en el currículum ni en los contenidos. ¿Vale? Y eso hay que trabajarlo. Es mucho más importante ser buena persona que ser catedrático. Quizás el catedrático sea un impresentable. Pero a la buena persona seguro que va a estar arropado siempre de gente que lo van a querer. Y esa es la vida. Esa es la educación. Pues eso es lo que queremos nosotros para nuestros alumnos. Para ello, nuestro proyecto educativo, para conseguir eso, pues nuestro proyecto educativo tiene que ser, y es, un proyecto compartido. Compartido con todos. Profesorados, alumnados, familias, instituciones. Y ese proyecto compartido tenemos que conseguir y tenemos que tener estrategias para el éxito educativo en los distintos sectores. ¿Qué hacemos para que estén en predisposición y se implique la familia? ¿Qué hacemos para que estén en predisposición y se implique el profesorado? ¿Qué hacemos para que estén en predisposición y se implique el alumnado? Una de las recetas es el trabajo por proyecto. Vosotros, que estáis aquí, que yo me he venido de Mazagón, pero que cada uno de vosotros viene de un sitio, ¿vale? Igual que vengo yo, ya eso dice mucho. Ustedes a lo mejor no tendréis muchos contenidos, pero sí que tenéis una gran predisposición y una gran implicación por aprender. Estamos en julio, el día 11 de julio, entonces ya es de aplaudir de que vosotros estéis aquí hoy día. Esa es la primera receta que hay que tener. Hay que empezar por nosotros mismos, los equipos directivos, los directores. Somos los primeros que tenemos que tener ilusión y creer en un proyecto. Y luego eso tenemos que contagiar, crear alianzas e intentar marcar estrategias o planificar estrategias para conseguir que en ese camino nos vayan acompañando. Porque por sí solo es imposible. Es decir, solo no podemos conseguir nada. Una otra de las estrategias es la escuela de puertas abiertas, que ahora lo veréis en qué consiste. Bueno, ¿qué hacemos para implicar al profesorado? Bueno, pues le preguntamos qué le gustaría, en qué clase le gustaría estar, qué nivel, qué ideas tiene, qué proyectos nuevos. Si conoce los que tenemos, le explicamos nuestros proyectos, dónde le gustaría ellos trabajar mejor, porque no en todos los ciclos tienen los mismos proyectos. Bueno, pues eso quiere decir estar al lado de, estar al lado de y escucharlo. Pero este confeccionario que se inicia el día 1 de septiembre, si es lectivo o el día 2, si es lectivo, se continúa durante todo el año. Esto sirve mucho para cuidar las relaciones interpersonales. Cuando, si en un centro funcionan las relaciones interpersonales, el próximo paso es que incluso se llega a convivir el nivel intrapersonal. Es decir, las vivencias familiares, las vivencias personales se transmiten, se llegan a comentar en el mismo centro, cuando el nivel de las relaciones interpersonales funcionan bien. Eso hay que trabajarlo, porque eso es el pilar fundamental para tener éxito educativo. No podemos desarrollar proyectos sin antes empezar por cuidar mucho de que el compañero esté a gusto, que estemos a gusto trabajando, que no haya roces. Podemos tener discrepancias profesionales, pero el hecho de que haya una discrepancia profesional no se debe de romper esa relación. Y otra estrategia que marcamos es el liderazgo distribuido. No solamente el director el que marca, sino que cualquier miembro del equipo directivo, incluso algunos compañeros fuera del equipo directivo, hacen funciones de la dirección. Eso es el liderazgo distribuido. ¿Qué hacemos para implicar a las familias? Porque la familia es imprescindible, es un elemento, un recurso muy potente para llegar al éxito educativo. Y no podemos obviarla. Mirad, en Andalucía, y aquí hay andaluces, es difícil, la familia es difícil, pero hay que marcar estrategias. O sea, el anzuelo le tiene que gustar al pez, no al pescador. Entonces hay que buscar estrategias que atraigamos a la familia. Aquí veis, bueno, allí hay en el cole, en vídeo en canal YouTube lo podéis ver, hay infinidad de actividades donde las familias participan en la vida del centro. Y el centro es parte de ello. Eso es como en la vida diaria. Algo que no sea nuestro no le damos valor. Y no nos implicamos igual a algo que no sea nuestro. La escuela tiene que ser de la familia. ¿Y cómo la escuela es de la familia? Haciéndola participar. Eso es una escuela, una auténtica escuela de puertas abiertas. No recibir a la familia en un horario de tutoría, los lunes de 5 y media, 6 y media, y ya no puede entrar. No podemos atender a la familia en otro momento. No, la familia tiene que estar dentro de la escuela. Lo mismo te está haciendo un bizcocho ahí en el programa de alimentación saludable, le da el desayuno a los 300 alumnos. O lo mismo está haciendo la fiesta de las castañeras en la época del otoño. O lo mismo está, como vais a ver ahora en un vídeo, contándole cuentos a los niños. O lo mismo le estamos haciendo un homenaje a una bisabuela que tiene 20 y tantos nietos y bisnietos en homenaje a la mujer en el programa de igualdad. En fin, podría hablar de esto muchísimo, pero me parece que no tengo tanto tiempo para ello. Aquellos que quieran profundizar. Vamos a enseñar tres experiencias. La primera, de implicación familiar. Tengo una pregunta para mi abuelo. En el primer ciclo, en primero y segundo, los niños preparan una serie de preguntas y invitamos a unos abuelos a que vayan allí al centro para que los niños le hablen. Es el pretexto. Es el pretexto para enganchar a la familia. Pero también, cuidado, no es solamente para enganchar a la familia. Estamos desarrollando la competencia en comunicación lingüística de estos niños. Todavía no en un contexto real. Todavía estamos en el aula. Pero luego, en otros cursos, en otros niveles, este contexto no va a ser el aula. Va a ser fuera. Va a ser una plaza del pueblo, va a ser la sala de pleno del ayuntamiento o la sala de pleno del presidente de la Diputación Provincial o directores de empresas, como lo vayas a ver en el programa de Cultura Emprendedora. ¿Qué ha tenido dinero para comprar? Mi padre trabajaba en Río Tinto y yo no he ido nunca al colegio. Nunca. No he ido nunca. Porque tenía que ir, con nueve años estaba yo guardando por rega. Y ganaba un duro, un duro todos los días. Entonces eran los duros, no eran los euros. Y yo tenía que estar, con unos sanguitos más que ustedes, tenía que estar guardando por rega. Y la barriga siempre vacía. Y de so a so. Y eso es lo que hacía yo. Yo no podía ir al colegio porque mis padres no podían tenerme en el colegio. Así que, ustedes estudian mucho. Nicolás, Nicolás. ¿Quién está trabajando por nueve años, eh? Yo tengo 63 años lo que haga el 27 de abril del año que viene. 63. Y no he ido nunca al colegio. Pero, Natalia, hazle tú tu pregunta. Que si sabía escribir y leer. ¿Y cómo lo aprendiste? Pues yo, cuando estaba con la borrega, Fernando Rites, las hermanas tenían periódicos. Y yo cogía las hojas de ellas y me las llevaba. Y ahí aprendí yo solo a leer y a escribir. Y yo le preguntaba al padre, bueno, ustedes no lo conocen, claro. A la crístola del tariz, su padre, que yo estaba con él. Y él sabía y entonces me lo explicaba. Y entonces yo, hoy, he estado, mira, he estado en la fábrica. He pasado por todos los puestos de la fábrica. Y me he jubilado siendo encargado. Fíjate tú hasta dónde he llegado. Fábrica de cementera. Y ustedes, que tenéis la posibilidad, no perder esa oportunidad y estudiar mucho. Pero es una gran persona, este señor. Bueno. Éxito escolar para todo el alumnado. Este chico que veía ahí, síndrome de Down, ha sido, es alumno del San Gualabonzo. Estuvo allí con nosotros. Y hoy día va a contarle cuentos a sus sobrinas. Y le encanta. Podéis verlo en vídeos en canal de YouTube porque merece la pena verlo. No lo vamos a ver. Pero, si vamos a ver este. Donde. La Consejería de Educación, en el programa Familias Lectoras. Tiene un programa Familias Lectoras. Son las familias cuentacuentos. Donde la familia, pues va al centro toda la semana. Toda la semana una familia para grabar un cuento. Aquí, este por ejemplo, van dos madres con dos alumnos. Daros cuenta la preparación previa que tienen. Ellos se hacen el vestuario. Montan, vamos. Comenta la lectura. Desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. Y implicación familiar. No vamos a escuchar todo el cuento. Vamos a hacer el inicio. 15 segundos y pasamos. Tenía hace una vez un marciano llamado Marcian. Marcian era un marciano muy aventurero. Aunque no era muy bueno conduciendo, latillos volantes, le encantaba explorar el espacio acompañado de su pico, su mascota. En aquel viaje, Marcian le hizo un agujero a la luna. Se chocó con dos nubes, que parecían de algodón. Y le dio un susto al enorme angelito, que estaba tocando un alba. Pero cuando el sol empezaba a despertarse, pico y Marcian aterrizaron en un lugar fantástico llamado Tierra. Mira, pico, fíjate en el hermoso planeta. Corta mal.